buenos días desde el campo a las 3 de la tarde y con más hambre que dios talento como decía mi padre veréis que hoy va a ser un vídeo más diferente hombre vamos a hacer un vídeo diferente raquel buenos días buenas tardes ya buenas horas de comer que ya está bien a ver os cuento a ver este vídeo le he hecho uno hace un rato porque está la vaca mala esta mañana me encontró la vaca mala luego la vaca se ha ido a comer para que no estaba tan mala así que no han cerrado los corrales pero bueno me voy a por raquel para yo llevar la vaca y raquel me lleva la fulgureta y raquel como es tan precavida pues ya echaba algo dice esto a la hora que era ya casi la una dice nos va a dar no va a dar para ir a la hora de comer así que ha echado algo de comer y y entonces hemos estado hemos echado ya como hemos venido hemos traído depósito de agua para si la dejábamos encerrar pues ya estoy rellenando los depósitos de abajo me daba tiempo digo como siempre aquí siempre hay cosas y aquí no se acaba nunca he estado echando agua los pilones de abajo hecho un depósito y ahora desde ahora que pues vamos a comer para aquí el taco que tenemos que tengo aquí dios pues yo tengo hambre digo pues a ver no hemos arrestado y hemos llenado otro depósito le hemos subido aquí arriba a la tierra betona donde tenemos los bebederos porque hemos pensado que podríamos acordar el saneamiento de mano lo que pasamos por unos merenderos que había pues a ver si alguno queda la sombra y comemos que tenemos la mesa puesta así que es que para aquí lo está diciendo raquel es que allá arriba y si no está los comer a la sombra por lo menos comemos para que una sombra y nada y nos da más el aire para que no se te ve dónde está está para ir a qué ahora nos vamos a comer un merendero de eso con buena vista y si no hay ninguno a la sombra pues comeremos sentado a la sombra de un árbol porque a la sombra no vamos a comer con el calor que hace y hoy coméis con nosotros entonces hoy coméis con nosotros a ver nosotros comemos y vosotros miráis bueno que ahora os sigo contando que voy a organizar todo esto bueno pues vamos para arriba a buscar un merendero donde comer desde luego la que qué cosa tenemos no hemos podido sentar a la sombra un árbol bueno aquí hay una vista más bonita y así os lo enseñamos que os dije el otro día y vamos a venir un día a comernos un bocadillo aquí a un merendero de esto no lo hemos dicho si no era lo dije yo cuando venía que era de sanamiento de manolo que bueno que es que los prometidos deuda no si os digo una cosa hasta que tarde mucho lo hago total no se nota del airecito es ra que el aire que corre aquí estamos al sol igual pero hace un airecito vamos a comer un bocadillo y luego voy a enseñar he visto una una ruina como de una caseta y cuando subiera que tengo que inspeccionar para allí a mí se va a ver allí viviendo un betón mira la vista que tenemos de aquí a las piedras están ya medio arrancadas a las piedras que hay aquí se va a ponerlo y ahora veis que vista lo que pasa casi contando que hace mucho calma y que peñu que pedra aquí es que se ha estallado ahí se ha estallado ahí que maravilla es bueno pues vamos a comer aquí aquí vamos a comer aquello hoy aquí vamos a comer hoy madre que piedra hay aquí me voy a comer un bocadillo a ver a ver no nos podemos sentar que hace solo ahí pero nos sentamos aquí a la sombra mira ahora lo que se nos pasa bien son los perretes los perros están hoy de excursión los perros están hoy que engordan madre que piedra hay por ahí para abajo mira yo aquí me voy a sentar aquí aquí me voy a sentar bien mirando para allá me voy a comer un bocadillo que va a ser aquí la cosa el perrender está un poquillo deteriorado pero bueno hace su función para poner las cosas no esto es más para primavera ahora se todavía calienta mucho hombre en otoño es un día bueno pero es que hace es que el otoño este que nos ha entrado no es normal eh bueno voy a poner aquí el cacharro a ver si a ver si nos sentamos Raquel y yo y nos comemos que ya tengo más hambre que que a ver que tal lo primero un poquito de la mano a las manos en el campo viral está un tío solo aquí estamos dos pero bueno nomás está uno solo yo lo hago así aprieta el botón abre el grimo que juega un poco a mano tierra de grifo se lava un poco más va abriendo el grifo hasta que sale un poco de agua la clara tampoco hay que ser muy delicado que somos betones y ya está habéis visto que ya está pues ahora nos ponemos a comer hay unos merenderos que nos da más bien el sol y nosotros somos más de piedra unos betones aquí sentados en una piedra comiendo por la forma que a la sombra pero es la que a la sombra que no se no ay que fresquito además trae una pechicola fresquita que viene a ver el queso espera que aquí está abajo del todo que hambre madre mía madre mía cuánto tiempo que no comíamos de 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 ya mete la fruta aquí porque no se ve el pan madre mía cuánto tiempo que no comíamos de bocadillo cuánto tiempo es verdad que no comíamos de bocadillo ¿has visto que pan? el pan madre mía esto está que se viene a la barba uff que hambre esto está que se viene a la barba voy a meterle aquí ese está ya pelado ¿tiene navaja? ¿no tiene cuchillo? eh sí hay por aquí uno mira esto es una navaja ¿no? bueno pero yo tengo la navaja buena y la otra tengo la de comer y la que no de comer pero mira se queda bien no sé si había cuchillo ahí sí ya lo sé pero no lo he sacado madre que chichón eso bueno lo metemos aquí porque si lo das a los perros luego después toma déjame la navaja que yo me la voy a partir con la mitad toma aquí tengo ya hay un cuchillo aquí sí ahora lo saco pero mi se come aquí en el campo eh esto es terrible y sabe distinto aquí está todo bueno totalmente tengo hambre son las 3 y 20 ya eh ya son las 3 y 20 hombre no a ver asisto yo ya mareadita me estoy acordando en el video de ayer que os conté os conté que no que una vez me encontré un cerdo vietnamita paquino y es que el otro día se me ocurrió con con la ley esta nueva de vegetar y máscara está prohibido tener eso ahora el que lo tenga que hacer con él el mismo lo tiene sin papeles ahora menudo conflicto digo yo que le tendrá como no se puede tener eso de mascota ve le tiene que dar de alta como un animal doméstico o como madre mía el otro día me acordé del cerdino ese que teníamos porque ese me lo encontré yo vamos mentira no me lo encontré yo me encontró él a mí lo encontró él a ti estaba echando una mañana de comer las vacas y vi para echar un bicho y digo madre pichaguillo ni es liebre ni es zorra ni es y por andar y a mí me parecía un jabalí pero digo sí un jabalí blanco que raro es me cago en la leche porque cuando cuando me voy para allá que está el bicho allí esperándome porque cuanto que me sintió mi olor nada más que raro 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 que les venía a mí y yo yo no sabía digo este bicho que viene encerrado que coño viene este tío aquí que hay una animada así si no te ataca si no está herido el caso es que ella me puse allí en la angadilla yo por un lado y el por otro y yo le daba así con el pie y el bicho raro 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 y este tío abre la puerta madre se pone eso a darme vuelta a mí igual y se arrancaba así el lomo allá al lado conmigo ¡Madre mía este animal como ha venido aquí! Tomás, pues ya digo, ¿alguno que la ha soltado no? A ver, ¿no hay otra? Digo, ¿alguno que la ha soltado? Y... Yo no sé, ¿qué hago con él? No sabía yo qué hacer con él Pues claro, pues para allí se quedó con las vacas en el recato Y voy a casa y se lo digo ahora qué Y luego yo no sé Si había una vaca de parto o algo Y por la tarde tuvimos que venir Y dice, pues me voy contigo y veo el cochinino ese que hay para allí Digo, tú no vengas Como vea ese animalillo para allí Ese animalillo se tiene que venir para casa Pues en efecto ¿Cómo le vamos a dar aquí? Allí vino otra vez a buscarlo Yo no sé si le eché a un taco de camperina o algo O comía con la vaca cuando estuve tirando la vaca Pero se metía el bicho entre las vacas Estaba acostumbrado a las personas Y Curro no le tenía Porque Curro se hubiera puesto con él un veneno Pero Coco es más sociable Y Coco no se enfadó con él Una vez que lo conocían Yo le estuve acariciando Los perros no le hacían nada Y para casa que se fue No me comía melocotones Me hacía una gracia Le echaba los melocotones Cuando teníamos muchos ya Los malinos, los picados paros Se los metía en la boca Y el tío se lo comía, se lo comía, se lo comía Por un lado le salía el pipo Pero limpito Pues yo creo que eso lo tengo grabado Yo creo que sí Pues voy a hacer lo mismo que el otro día si lo tengo grabado Le voy a... Le voy a... Os lo busco si está para ahí Porque todos los vídeos esos que no esos Los voy subiendo a la nube Si está, ya veréis como... Como lo enseñó Para que veáis el cochinillo Ya veréis Que era bonito Pues luego decía Betelinaio Este tiene que tener... Por lo menos... Tenía... Tenía unos colmillos Tenía una cuchilla así para los lados El bicho Y un pelo largo ¿Te acuerdas que luego en el mes de agosto fue? O en el mes de septiembre Se le cayó el pelo Un día fuimos... Madre que se ha puesto malo el cerdo ¿Cómo le llamábamos? Yo no me acuerdo como le llamábamos Nino ¿Cómo es? Nino le llamábamos Nino, 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 Nino Se ha puesto malo Hoy estoy... Estaba pelón el bicho Pero como un quinto eh Rapao, Rapao, Rapao Se le habían quedado así los cañones Nada más y Rapao Se ha puesto malo Se ha puesto malo el cochino Y nos ponemos a mirar No, y es que le echaban por esa época Y se le cayó el pelo Pero todo el pelo de golpe Unos pelanganos que tenía así Se le cayeron Allí estaban todas En la cochinera que le tenía preparado Que era... Le hice la cochinera donde vive... En la caseta donde vive Macario Esa era la cochinera Esa era la... Le hice un corral con unas cancillas allí Allí donde... Allí donde tengo la segadora Allí la del gallinero Estaba Pues el pobre ni colía Estaba ya en la de casa Y como era tan chiquitito No colía Él le echaba de comer su puñadino Y luego le sacaba Lo que pasa es que luego para cogerle Me daba una guerra No quería entrar ni a tiro Me tenía que ir a coger Y el bicho cuando te veía con un palo Se ponía hecho un veneno eh Se conoce que lo habían calentado Yo para calearle le cogía el palo Igual que la vaca Pues tenía que soltar el palo Y calearle con las manos Madre Y le cogía con el palo Madre mía Qué historia tendría ese animal eh Es verdad Porque ayer a verte con el palo Se ponía... Cambiaba el carácter Pues se tuvo que morir de un infarto o algo Porque un día le hemos estado echando de comer Y ya se le veía viejino Se veía viejino Por la noche Sí, le echamos por la tarde Pero tampoco estaba muy delgado Le echamos por la tarde Ah pues tranquilamente Cuando voy por la mañana para allí Siempre que andaba para allí O a por leña o algo Pues no ha salido a verme este Toma que masomo Allí se había quedado acurrucado Allí, allí dentro Donde dormía acurrucado Pero sí que era más viejo que nada Pues allí se murió Y por las mañanas cuando hacía frío Decíamos, hoy tiene que hacer frío Porque no está el cochino fuera Sí, verdad Estábamos desayunando Y estaba para allí el tío Cuando no estaba Estaba metido en el tipi Cuando hacía frío, frío, de verdad Si había caído una buena hora Estaba el tío metido en el tipi Ya cuando salía yo Para allí la leña Salía bicho Y se sacudía Como estaba seco Siempre levantaba una polvalera Era curioso Era curioso Era animales Pero lo que yo siempre digo Pero quién habrá sido el animal Que le ha soltado El que le ha soltado Tan animal como él Pero no por soltarle Sino por meter un animal De estos en un piso O en una casa Es que un cerdo vietnamita No le ha de ser un cerdo Porque Los olores son de un cerdo Es que golea igual que un cerdo Nosotros le teníamos allá Al lado del gallinero Y tú te arrimabas allí Un poco golea cochinera Pero eso para estar en una casa Por mucho que le laves al cochino Eso no puede ser, ¿no? Porque de pequeño son muy bonitos Pero cuando crecen Y luego esos bichos Esos bichos tú le soltabas Para allí un ratino El bicho Eso no os daba mucho Porque no le dejaba, claro Pero ellos siempre A las lombrices A los bichos Estaba siempre masticando Cualquier cosa Y se encontraba una avellana Que había para allá avellana Tenía que estar siempre El tío ligado Claro Como sonaba aquello Qué molino tenía Pero Escúchame Los pipos del melocotón Tú le dabas los melocotones Allí, ¿no? Si lo ibas dando con la mano Si comía de la mano Porque yo luego tenía bellota Y todo el que iba para allí Digo dale una bellota a hacerlo Pero ¿cómo? Pues daba como miedo Con una suavidad Te cogía la bellota Que bien podía estar tranquilo Yo los niños y todo Yo probaba mucho Los niños y todo Dale una cola así Y se la cogía de la mano Y no tocaba ni los dedos Y además Daniel era pequeño Y Daniel era pequeño Y estaba acostumbrado a los niños Estaba acostumbrado a los niños Sí, sí, sí El animal era como de circo Y ya está Y le cogimos más cariño que nada A ver si se le damos ahí A ver si se le damos a alguien Y algunos le miraban Dicen Pues trajele para acá el cochino Pero era para comérsele Era para hacerle choritos Pero cuando veían a él Pero es que es muy viejo Que esto está Luego ya no le querían Pero además para comérsele yo Tampoco se le daban Tampoco se le daban Así que allí se murió de viejo Allí se quedó con nosotros Allí se murió de viejo con nosotros Es cochinino Hasta que le llegó su día Sí Él es algo como mala que es Sí, pero es que estoy Estoy esperando A que tú cuentes la historia Que me estaba Es que mismo lo de las avellanas Yo no me acordaba yo Yo es que tengo una memoria Como un elefante Es verdad ¿Tienes una memoria? ¿De verdad que me pongo Ya a contar una historia Y se que ha molestado Y lo ha vivido conmigo Es que lo de las avellanas No me acordaba yo Sí, es verdad Es un melocotone Y la pelota comiense la comida Sí, es un melocotone Sí, me acuerdo yo de él De la bellota Pues yo otro día me acordé de él Con la ley esa de bienestar animal Que ya no se puede entender César de vitamita Ni serpiente Ni nadie Coño, que tampoco Es que una serpiente Habrá gente que le guste No, yo serpiente tampoco Habrá gente que le guste mucho La serpiente Pero para tener una serpiente En casa, cuidado, eh Vamos, pues ponen un terrario Con un cachino Lagartía Bueno, está Pero una serpiente de esas Que hay veces que sale por la tele Sí, pero luego se ven en la tele De sitios que aparecen en los cuartos de baño Y que, bueno, se meten en las tuberías Y aparecen en otras casas No, 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 no Vaya salchichón que me estoy comiendo aquí Yo no sé si es por qué me estoy comiendo aquí Debajo de los alazos este Pero esto está que te muere, eh No, no No, y el pan no le comemos El pan aquí es que huela, eh Lo voy a meter aquí Aquí es que hay buenos productos Hay una fábrica ahí De productos de estos en el pueblo Sí Ahora voy a comer unos cachitos de rojo Hoy va a ser la dieta blanda, eh Hoy va a ser dieta blanda Esto está blando Esto va a ser blando Va a ser dieta blanda, sí Me corta bien con la navaja Y eso está blando Un cachino de chorizo Un cachino de sachichón El sachichón nosotros le llamamos al... Al chorizo blanco Digamos, al blanco y rojo Este no tiene pimentón, ¿no? Tiene... Veo que tiene nuez mojada Yo no sé qué sabe Pero esto está muy buenísimo Un cachino de jamón, si eso Y un poco de queso No, yo voy a comer Un cachino de chorizo Y un cachino de queso Y ya lo como más ¿Todavía? Pero hay que no se puede... Quítate de ahí, Cuca Luego te doy el tuyo Quítate Fuera Quítate para allá Si todavía no queda algo de queso De lo que hicimos ¿Os acordáis cuando parió ¿Cuál era? La marisposa, ¿no? O la chocolatera La chocolatera La marisposa Estuvimos pariendo al mismo tiempo Se la ordeñaba y con el excedente de leche Hacíamos un poquito de queso Pues... Todavía no queda queso Ya está muy duro Este año en vez de en aceite Lo daba con manteca Que me dijiste en un comentario Pues está muy bueno Lo que pasa es que al final Os le hemos dado poca o algo Y ya se nos ha puesto duro Pero vamos... Lo limpio, los meto en un cacharrillo con aceite En un tápego de aceite Y está buenísimo Un aceite bueno de oliva Y el táquete Es que te... Te vienes al campo y... Y es lo que te trae Un cachillo de seco hoy Hoy de seco Así la cosa improvisada Es que ya... ¿Para qué vamos allá a comer? Si vamos a comer y... Y luego tenemos que venir Y aprovechar que tengo ahí la lana Tengo que... Hacemos para aquí la tarde Luego ya he traído también el maíz de la oveja Le echamos el maíz a la oveja Y luego ya cuando nos vayamos Pues nos vamos Nos vamos Es que somos unos pastores muy modernos Todos los días comer en casa Ja, 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 ja Que pasa que nosotros no somos pastores Los pastores los de antes Los que andaban con el morralino Estos días con la oveja Los hombres Eso ya no te lo puedes permitir ¿No se han puesto fotos en dieta? No te lo puedes permitir Por lo menos aquí en esta zona Pues... Hombre Un tío que tenga montes Para cerrar las ovejas Y que coman Y darlas de comer del monte Y sacar los corderos Pues vale Cuando te un poco regular el corderos Todavía con... Tienes que tener un piagón de ovejas Para poder vivir Pero si tienes que pagar renta De los pastos De las vacas De las ovejas Y de todo Las ovejas de las que se cuidan solas Y tú puedes hacer otra cosa Pues si no... Llega el momento Que tiene un volumen de ganado Y tú te vas con las ovejas Ves que haces con las vacas Y además aquí no hay monte libre Pues cuesta dinero Todo lo que quieras coger Cuesta dinero Ahí que... Y encima de... Y pagar dinero Tienes que estar cuidando las ovejas Pues... Que te vayan las ovejas Una detrás de otra Es diferente Ya hay muy poco el pastor Además que el pastor Ya no lo quiere nadie, ¿no? Porque luego decimos Que trabajamos todos los días Yo he trabajado todos los días Pero yo vengo... Yo vengo el día de Navidad temprano Siempre hago un cordelino Por esa época Recoge Echas de comer Lo atiendes todo El día antes lo has dejado Medio preparado Esos días están un poquito organizados Y lo vas... Organizando Te vas corriendo Echas de comer las vacas A lo mejor a las doce y media A las unas Te puedes ir a echar un rato Comer con las familias Te puedes ir a ver la gente, ¿no? Que ha venido de fuera Te visitas O sea, la vida un poquito más eso Ves que un pastor de antes Y un día de Navidad Y un día de Nat Tú sacas las ovejas por las mañanas Tiendes a la palidera Los cordelinos Puedes ir a las ovejas Y el invierno Que hay tan pocas horas Sarte temprano Y a las cuatro y media A las cinco de la tarde Estás recogida Y ahora ya, bueno Tenemos un coche para ir a casa Perdí antes los coches Estaban para ir en un chozo Y no había pedido de ir Tú no podías ir el día de Navidad Para irte Para venir Si no te revelaba nadie Era distinto Vivía las... Esos pastores que decimos De monte y de sierra Esos vivían igual que las ovejas Nada más que campos Y campos Y campos Vendía a ir a traerles algo Casi muy pocas cosas Porque ellos a base de El pan Una hogaza de esas Tendían para Aprovechaban El pan duro y aprovechaban el toro Pues claro Allí no tengo yo entendido Ella ni eso ni lo ha conocido Yo no sé si conocía algún pasto de esos Pero tan duro, tan duro no Yo no Yo no conocía Porque para ahí está el máximo El hombre está con las cabras Todo el día Pero ya no está un poco como antes Porque él viene Viene el Luciano Y se le lleva a comer Come Luego vienen otra vez Va con el coche a por él Están pendientes Y se están cuidados Sobre todo para que no se salgan Y eso Pero tampoco es Tampoco es como antes De salirte con el morral colgado Y con el diablo El morral colgado Dentro de las ovejas Y o de las cabras Mira campanita Venga la vía tijade Cuenta eso que no dejo yo Es que no Es que no Si se lo dan a los perros Van a estar todos Así que mejor no lo dejen No, no lo dejen ahora Porque si lo dan algo Y no me dejan comer Estos tíos Madre, el chorrito rojo ¿Cómo está? ¿Cómo huele esto? Esto está ¿Dónde me has puesto la tapada? Esto está que te da algo ¿Tiene pan? ¿Ahí? Ah El coscurro de pan El coscurro lo más rico Siempre en casa El coscurro para mí El coscurro El coscurro A Daniel no le gusta Pero a ti y a mí sí No A ver quién es el primero de los dos Que pilla el coscurro Le pilla siempre Raquel No, no, no Que me le quitas tú muchas veces Claro, le pilla Raquel Pero me he ido atrás A que estoy ahí al lado Siempre de echarle mano Si Y de ese embargo no ¿No? Ya te has llevado dije Toma Mira siempre como me mira Hoy me miras con los golosones Sí Qué chido eh Bueno Vamos a contar un rato Que si no Vamos a echarle todos los bocadillos Voy yo, tú sigas ahí Joder, un rato Luego sigo contando cosas Aquí sigo Con un cachito mamón Habéis visto que luego Dicen que hay que cuidarse Pues vamos que me cuido yo más Un cachito sachichón este De chorizo blanco Un cachito de chorizo rojo Un taquito de jamón también Y está ya hasta el pelo Y ya es Pero estoy haciendo un huequino Para un cacho de queso también Yo voy a coger un trocito ¿Querías enseñaros el queso? Pues este trocito de queso Un trocito de pan ¿Has visto como este pan Se queda blandito? De lo que vas soltando ¿A que vas a enseñar el queso? ¡Claro! No, pero uno para los dos eh A uno para los dos Yo es que me he partido el trozo de pan Venga, sí Es que estas son muy gordos Mirad que es el aceite No, veréis de ahí ¿Veis? Lo hago tacos así Yo meto el aceite Y se hidrata otra vez Y está vamos Y está buenísimo Esto tiene aquí toda la sustancia de Buenísimo De la mariposa Aquí todo ha concentrado Jejeje Está aquí la La chocolatera Que con un trocito de queso Te comes un buen trozo de pan A ver que no se caiga Mira, mira, mira Que me voy a tapar para que no entran Tapar Tapamos así Vaya que nos ha sobrado Para mañana No, para mañana Con lo que tenemos aquí Casi para tres días tenemos aquí Ya no trocino Le meto yo así Los hombres del campo serían antes así Claro Comerían todos los días lo mismo La dieta era siempre equilibrada Jejeje ¿Quieres pan? Tengo yo aquí Que yo con este trocino Que bueno está Cuando el queso le está poniendo muy duro Se le limpia en aceite Otro año lo meto en aceite Pero voy a decir una cosa Cuando le meten aceite así que está fresco Pone un sabor mucho más fuerte Con la manteca A lo mejor se ha puesto más duro Pero no está tan fuerte Luego es que con el aceite Metido en aceite Luego le saca Le raspa así Todo eso que tiene de aceite Y por dentro está fuerte fuerte ¿A que sí? Esto está mejor Así está muy bueno A ver si está muy bueno Está muy fuerte Ya pica de un queso viejo Pero Está fuerte, sí Pero está muy bueno Le dábamos la manteca Le dábamos la vuelta Claro Primero se secaban Y empezábamos la manteca Ya cuando veíamos que estaban en media pinta Sí, sí Están buenos Un queso sostenible ¿Ves? La chocolatera se comía la hierba Y el queso Me daba la leche Nosotros hacíamos el queso Y estamos aquí en el mes de septiembre Comiéndonos el queso Que hacíamos en primavera Estamos ya en octubre ¿En octubre era? Estamos ya en octubre Ah, en octubre Estamos en el mes de septiembre Digo que no Estamos ya en octubre Pero la mariposa ¿Cuándo parió? En... En febrero, marzo En marzo yo creo La ordoña es de primavera Luego ya cuando me leí a Aleno y eso Ya la dejamos la ordoña Claro ¿Cómo está esa ordoña? Sí, porque cuando empezamos Lo de la siega Y luego ya dejaste la ordoña Así no vivimos ni siquiera luego Bueno Pero bueno que... La... La dijiste ya Ahora vete Y también ordeñabas a la chocolatera A la chocolatera fue la que más ordeñamos Sí Pero antes ordeñábamos a la de la diadema Pero ya Qué memoria Madre mía Siempre tenemos alguna de ordeño Siempre En invierno, en verano no En invierno, en primavera Porque ella da mucha leche Pues sí Porque come mucha hierba Ahora aunque te pare una vaca No le va a quitar la leche al chotillo No Para... Para hacer un queso Para... Al precio que está la leche Pero bueno Nosotros vamos tirando con el excedente del campo Pues sí Bueno pues dale una fruta ahora que... Mira Y luego hacer natilla Arroz con leche Los tapillos Arroz con leche Los tapillos Y ahora sobre la pampa mañana La fruta está aquí Una manzana De la que te saque la bolsa Saca, saca la bolsa Yo también me voy a coger manzana Hay manzana Hay plátano Yo quiero manzana Yo, yo plátano no puedo comer Yo manzana Y yo... Para mí la más amarilla Toma Esa es la más amarilla Los plátanos Métela ahí a los frescos Para así eso esta tarde Se nos hace muy tarde Que come luego el tío el plátano A ver Vamos a pelarla Como se come en el campo, eh Es una maravilla comer en el campo Lo digo yo Ya no en la finca del campo Que yo como todos los días en el campo Pero en la finca Pero aquí al aire libre Ahora, lo malo que tiene el campo Es que en casa Come Y te casca un ratito ahí en el sofá, ¿no? Eso parece que no, pero luego Se nota Luego por la tarde te ayuda mucho Aquí nada Aquí... Te pones un saco para aquí Y te recuestas un poco 10 o 15 minutos Y dices, vámonos que esto me duele hasta... Así que nada Así es Te pones a trabajar enseguida Claro Luego por la noche cuando llegas Estás arrendido ¿No habéis visto? Madre mía, me está saliendo aquí una obra de arte casi A mí se me ha partido Esto es divino Es que esta es una vagina de amor propia para esto ¿Eh? Es como una puntilla Esto se lo dejamos aquí para un animadillo Algunos lo agradecen Todas las pescaduras de la puta y todo eso se deja Y las pieles de los chelizos también Bueno, eso no deja con uno ninguna No os preocupéis Esto no pasa nada Esto se lo comen las vacas Pero allí vienen algunas ya Estas son las vacas de Manolo Estas son las vacas de Manolo Las que están aquí Algunas veces me preguntáis ¿Está en comunales y tal? ¿Está junto a la vaca? No, está junto a la vaca Las de Manolo están en otro cuarto Aunque es la misma de esa Están en otro cuarto La de esa está partida en varios cuartos Yo estoy con unos compañeros ahí en un cuarto Pero Manolo está en otro Lo que pasa es que yo rozo mucho con Manolo Porque yo Ya tengo el límite, digamos El cuarto mío Están para aquí siempre las vacas Para aquí arriba ella sola Donde tengo las ovejas Porque como yo ando para allí Por donde las ovejas Pues las vacas también las he hecho de comer para allí Y las tengo para allí todas juntas, ¿no? Y Manolo que está aquí Ya del límite él para arriba Donde cerramos la angadilla Ya pasa él para arriba Y digamos que lo de la oveja Se mete él Somos como vecinos Somos los que más rozamos, ¿no? Los más vecinos de todos Pero yo siempre estoy con Manolo liado Y es que Manolo también pasa siempre por allí, ¿no? Y le veo más, ¿no? Los otros como están para allá abajo Los veo menos Bueno, vamos a dejarlo un rato Que esta gente Que nos vamos a comer todas Nos vamos a cascar todos bocadillos aquí grabando Voy a cortar Y quería enseñaros ahí Es que he visto ahí Que parecía como una ruina de una casa vía Es verdad Y luego a enseñaros Luego de sobremesa Pues luego de sobremesa Hay un paseo para ahí para espabilar Nos damos un paseo para bajar la comida Mirar Cómo reposa el betón Y el guardaespaldas detrás Eh, que te estoy escuchando Estás ahí Que te estoy escuchando Mirar Que propio esto, Raquel Dime una almohada La servilleta Está bien aquí, eh Esto tiene una pendiente justa Tiene una pendiente, claro Justa Estado justo aquí Os voy a decir una cosa, eh Como dice mi amigo Manolo No es Manolo vecino Es otro Manolo que conozco Un tío bien comido, bien bebió Aguanta mucho rato sin trabajar, eh Así que ya sabéis lo que hay que ponerse En marcha Se vino aquí Oye, iba a ir a enseñaros la ruina esa, ¿no? Oiga, vamos a enseñar Es que en lo mismo no hay nada Se ha llenado esto de vacas en este rato Han venido las vacas de Manolo a vernos Venga, vamos a ir a ver la ruina esa Y a ver, que es que he visto ahí Que me parecía, digo, chacho Que era como la ruina de una caseta ahí más atrás Que no me había fijado No me había fijado nunca Pero como vengo Venía pendiente de los merenderos estos He visto, digo, esto que es Vamos a ir a verlo Llenato de vacas ¿La que es? ¿La que es? ¿La que es? Pues esta me la tienen a mi guardar ¿Verdad que el otro día la estuve encerrando los corrales Y metiendo en la manga? Sí, no, pues Nada, pero no la trate mal Tranquila, están para aquí Vamos a ver esa ruina que había para ahí ¿Están para acá? ¿Están acostumbrados los perros? Sí, no, no estamos acostumbrados Pero vamos, no creo que hagamos nada aquí en el campo abierto Vaya vistas que ha ido de aquí, eh Ya está, ya está la novilla con Cuca Cuca, que te pega con un topacio Ya la está encarando Tira para allá Es que esta vaca no está acostumbrada los perros No, pues voy yo aquí por delante, hombre La tiro la capa si hace falta Me quito la camisa y la toreo Es una novilla guapa Mira como se viene a los perros, mira No hay mucha amenaza Es como diciendo A ver quién son estos bichos Y no los conoces Ahora, Raquel ya va a asustar Tú ponte al lado mío, Raquel Que estando al lado mío No tienes... No tienes peligro Mira, Raquel Como debajo de esos aranzos hay como una caseta Ahí viene ¿Qué ganas de lío tienes? Luego te dirán algo con los perros Y te pondrán hecho un basilisco No, pero es que aquí detrás viene otra Aquí detrás viene otra Es porque se cree que la van a echar un taco Si es que lo he visto yo antes Digo, ese montón de piedra que hay ahí no es... No, no No, no tendrá años, eh Pero mira, están Están tramas ya la esquina, ¿veis? Sí, sí Están tramas ¿Dónde tiene la puerta? Allí al lado ya, ¿veis? Al lado ya Sí, es verdad ¿No la veis? Madre mía, no tendrá años esto, eh Fijaos qué árboles se han criado dentro ya Qué baranzos se han criado Fírala 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 que buenas bellotas tienen, ya van madurando ahora están muy verdes, ¿no? pero ya van, ya van, ya van y la que se cae verde, se la comen verde eso está claro bueno, pues os vamos a dejar que nos vamos a poner a funcionar bueno, pues os dejamos, os vamos a la futboleta a recoger los pingos que tenemos para ahí y los ponemos a funcionar voy a ir a recoger los depósitos aquellos, la goma y a ver si me da tiempo a subir la lana y luego tengo que poner tengo que echar agua para así encierro mañana la vaquita esa que quede, ya que tengo el depósito puesto a la futboleta antes de bajarle, pues la dejamos ya llena de agua hay que ir siempre todo lo que se pueda llevarse uno todo lo que se pueda ya hecho así que nada, sed felices por lo menos intentarlo hoy habéis comido con nosotros espero que haya resultado entretenido yo estoy entretenido siempre porque como casco tanto da igual así que nada adiós a ver que como estoy montando el vídeo estoy empalmando el vídeo os he dicho que os iba a enseñar un vídeo del cerdo este cuando estaba comiendo del cerdo este que recogimos hace ya, he estado mirando y hace ya tendría a Daniel como 8 días allí no lo he estado viendo el vídeo pero no he encontrado de los monocotones pero he encontrado de cuando lo encontramos y dándole una bellota a Daniel os lo voy a decir, espero que os guste sepáis que Daniel ya tiene 17 años pero ahí tenía 8 o 10 o 9, no sé exactamente no he mirado la fecha del vídeo pero bueno, que os lo dejo para que lo veáis para que veáis como era el cerdo este que abandonaron para ir en el campo pobre y se vio a ese arrimo a nosotros y le recogimos venga, va para allá pero también me gusta la caraba no me gusta la caraba cuando le da mucho más fuerte y estos bichos comen manzana y fruta, nos encantan las frutas y las manzanas ahora venga, vámonos como ya no voy a traer yo venga, dale no le da mal espérate que se la coma, ¿no? a todos no le gusta toma, otra, venga no le da más que lleva ya una hartada de bellota se va a poner malo te dejando más que lleva ya y y ¡Gracias!